Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero un sueño y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero un sueño y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero un sueño y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Gracias por ver! 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 Se acerca la Navidad y tengo que ir a alimentar a los renos y recuerda, pórtate bien ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!